Este año el PRI consolidará el proyecto de nación que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto a través de su militancia, en la que el partido tiene su activo principal, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto, César Camacho Quirós. En el marco de la toma de protesta a los presidentes de las Defensorías Estatales de los Derechos de los Militantes, el líder nacional del PRI agregó que las sucesivas transformaciones internas al interior del partido abonarán al trabajo de persuasión que permitirá robustecer la estructura territorial en toda la nación. Enfatizó que de cara a los comicios del 2015, la fortaleza que está logrando el PRIismo le da oportunidades de triunfo en los comicios intermedios. Camacho Quirós dijo que se debe consolidar desde la base y desde la periferia un proyecto de país que va bien, pero que necesitan solidificar para que enraícen la vida cotidiana, no de los políticos, sino de la sociedad. El presidente del PRI indicó que en este propósito el partido irá como una institución profesional con sentido de responsabilidad y unidad en torno a los principios sociales que acompañan el liderazgo del titular del Ejecutivo Federal. El líder nacional del PRI señaló que en su firme objetivo de ser el partido de la legalidad, se ha consolidado un código de justicia partidaria vanguardista que defiende, promueve y garantiza los derechos humanos de los mexicanos. César Camacho aseguró que como partido seguirán trabajando y difundiendo la cultura de la legalidad partidaria. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.